Buenos días, bienvenidos a esta sesión número 72 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 27 de julio del 2021, siendo las 11 horas con 44 minutos, damos por iniciada esta sesión, para lo cual le pido al regidor Rigoberto si nos ayuda con el orden del día. Con gusto, buenos días. Iniciamos con el registro de asistencia y declaración de coro. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. No, a ver si llega. Así es, Gustavo de Jesús Navarro González. Él justificó hasta servicios médicos. Norma del Carmen Orozco González. A ver si llega. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. No conocemos si va a llegar hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco de nueve integrantes por lo que tenemos coro. Muchas gracias. Le pediría si nos ayuda con el siguiente punto. El orden del día. Nos dice que el segundo punto es la propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. El orden del día que se propone es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, solicitan que se autorice el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, de lo siguiente. A. Propiedad privada a favor del ciudadano Adolfo Rodrigo Martín González, ubicada en la calle Zaragoza 375, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 161.40 metros cuadrados. B. Propiedad privada a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz, ubicada en la calle Cuauhtémoc, sin número, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 105.40 metros cuadrados. C. Propiedad privada a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz, ubicada en la calle Cuauhtémoc, sin número, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 137.42 metros cuadrados. D. Propiedad privada a favor del ciudadano Alberto Jiménez López, ubicada en la calle Ciprés, número 89, en la delegación de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 217.73 metros cuadrados. E. Propiedad privada a favor del ciudadano Alicia Gómez Martín, ubicada en la calle Hidalgo, sin número, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 167.51 metros cuadrados. F. Propiedad privada a favor de la ciudadana Claudia Evelyn Ángel Ernesto, Angélica Fabiola y Nancy Marisol, todos de apellido Lozano Gallegos, ubicada en la calle Pino, sin número, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 389.51 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor del ciudadano Daniel Orozco Franco, ubicada en la calle Morelos, número 353, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 159.74 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor del ciudadano Elpidio Orozco Franco, ubicada en la calle Turbídez, sin número, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 128.37 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor del ciudadano Francisco Gómez Martín, ubicada en la calle San Primitivo, sin número, del fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 111.978 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor del ciudadano Francisco Javier Jiménez López, ubicada en la calle Cuauhtémoc, número 106, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 152.49 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor de los ciudadanos Humberto y Ramiro, ambos de apellidos Hermosillo González, ubicada en la calle Morelos, número 255, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con una superficie de 610 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor de la ciudadana Isaura Ponce Limón, ubicada en la calle Galeana, número 673-A, de la colonia San Gabriel, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 206.90 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor del ciudadano Jaime Guadalupe Díaz Gutiérrez, ubicada en la calle Chulavista, número 15, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 169.12 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor del ciudadano Javier González Gómez, ubicada en la calle Hidalgo Sin Número, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 166.93 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor del ciudadano José de Jesús Becerra Montes, ubicada en la calle Niño Perdido, número 52, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 117.19 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor del ciudadano José de Jesús González Gómez, ubicada en la calle Ciprés, número 31, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 174.72 metros cuadrados. G. Propiedad privada a favor del ciudadano José de Guadalupe González Morales, ubicada en la calle Virginia Gutiérrez, sin número, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 200 metros cuadrados. R. Propiedad privada a favor del ciudadano José Isidro Jiménez Martín, ubicada en la calle Francisco Villa, número 15, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 62.50 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Julia Cruz Muñoz Aguilar, ubicada en la calle Dorados de Villa, sin número, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 62.37 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor del ciudadano Juvenal Márquez Valenzuela, ubicada en la calle Francisco Villa, número 7, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 175.54 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Leticia Orozco Gómez, ubicada en la calle San Antonio, número 58, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 202.75 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Luz Evelia Orozco Gómez, ubicada en la calle San Antonio, número 30, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 197.36 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Luz Moisés, del ciudadano Luz Moisés, de la Torre Castellanos, ubicada en la calle privada Juan Álvarez, sin número, en la delegación de Capier de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 257.04 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana María del Carmen Carvajal Franco, ubicada en la calle Tarasco 72, colonia denominada Las Colonias, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 167.45 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Miguel Gómez Muñoz, ubicada en la calle Magueyes, sin número, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 179.57 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Óscar Torres González, ubicada en la calle Placer, número 57, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 196.74 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Rafael Velázquez Velázquez, ubicada en la calle Vestruz, sin número, en el asentamiento humano denominado Las Aguilillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 100 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Raúl Martín Estrada, ubicada en la calle Quintana Roo, número 5, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 133.66 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Rubén Castellano Zamézquita, ubicada en la calle Gigantes, sin número, en la calle Niños Héroes, en la delegación de Capier de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 167.20 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor del ciudadano Sergio Pérez Morales, ubicada en la calle Placer, número 55, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 198.25 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de la ciudadana Vianey Josefina González González, ubicada en la calle Aldama, sin número, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 202.67 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor de los ciudadanos Marta Díaz Alvarado y Víctor Hugo Sánchez de la Peña, ubicada en la calle López Mateo, número 19.42, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 231.89 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor del ciudadano Juan Manuel Herrera Saavedra, ubicada en la calle Miguel de Bolonia, sin número, en la colonia denominada El Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 90.03 metros cuadrados. S. Propiedad privada a favor del ciudadano Javier Jiménez Jiménez, ubicada en la calle Morelos, número 251, delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 425.88 metros cuadrados. S. Punto número 4. Oficios suscritos por el licenciado Omar Navarro, jefe de regulación de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general. S. Propiedad privada, donde solicita, se autoriza, se emita el decreto formal de regularización de lo siguiente. A. De una propiedad privada ubicada en la calle J. Luis Velasco, número 62, dentro de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Gabriel Espinoza Nario, con una superficie total de 127.69 metros cuadrados. B. De una propiedad privada ubicada en la calle José Rogelio Álvarez, esquina calle Carlos Fuentes, sin número, colonia Popotes de Arriba, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Nancy Leonila de Loza López, con una superficie total de 219.17 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle 24 de febrero, número 516, en la colonia del Carmen, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Victoria Vázquez Lira, con una superficie total de 86.17 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Tequila Reposado, sin número, fraccionamiento Loma de Enmedio, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Juana Franco Franco, con una superficie total de 226.76 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle J. Inés Morales, número 346, en la delegación de Pegueros, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Teresa Martín Esparza, con una superficie total de 202.87 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, sin número, colonia El Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Antonio Rodríguez Rodríguez, con una superficie total de 201.284 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Nectarina, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos David Padilla Estrada y Delia Gredano Díaz, con una superficie total de 211.22 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Miramonte, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Antonio Gutiérrez Íñiguez y María del Carmen Delgado Gómez, con una superficie total de 120.40 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Israel Escribias Navarro y Deluina Agredano Díaz, con una superficie total de 61.55 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Manuel Covarrubias Pérez y Asela Briones López, con una superficie total de 173.93 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Deluina Agredano Díaz e Israel Escribias Navarro, con una superficie total de 200.41 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número, en el fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Federico Escribias Jauregui y Marta Elba Lujano Vallejo, con una superficie total de 201.13 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número, en el fraccionamiento Chulavista, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Rafael Plasencia Agredano y Ana Cecilia Íñiguez Díaz, con una superficie total de 99.03 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Morelos, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Manuel Aceves Martínez, con una superficie total de 741.78 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Morelos, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Bernardo Aceves Martínez, con una superficie total de 997 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Avenida José González Gallo, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Susana Navarro Gutiérrez, con una superficie total de 116.16 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Paso de Carretas, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Jesús Barba Sepúlveda, con una superficie total de 210.54 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Paso de Carretas, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano David de la Mora Carvajal, con una superficie total de 254.49 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Miramontes, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Heriberto Reynoso Becerra, con una superficie total de 401.87 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Nectarina, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano David de la Mora Carvajal, con una superficie total de 177.01 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Pino, sin número, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María Elena Villaseñor Orozco, con una superficie total de 239.177 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número, fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Jesús Esaúl Ríos Morales, con una superficie total de 199.90 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Pino, sin número, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Noel Martín Coronado Mastache, con una superficie total de 306.418 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Paso de Carreta, sin número, en el fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Erika Janet Rentería Pérez, con una superficie de 188.05 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Laurel, sin número, colonia El Zapote, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Angélica Fabiola Lozano Gallegos, con una superficie total de 626.88 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Francisco I. Madero, número 147, delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Ángel Gadeón Franco Morales, con una superficie total de 100.44 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Toltecas, número 65, colonia denominada Las Colonias, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos José Trinidad Armando González Jiménez y Anacelia González Barba, con una superficie total de 864.12 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle General Anaya, número 360, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano J. Santos Velázquez Arámbula, con una superficie total de 120.16 metros cuadrados. C. De una propiedad privada ubicada en la calle Garza, número 1472, colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan José Macías Macías, con una superficie total de 276.37 metros cuadrados. C. Doble D. De una propiedad privada ubicada en la calle privada San Luis, número 14, colonia Popotes, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Albino de la Torre Reynoso, con una superficie total de 82.59 metros cuadrados. C. Doble E. De una propiedad privada ubicada en la calle Rayón, número 145, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Javier González García, con una superficie total de 100 metros cuadrados. C. Doble F. De una propiedad privada ubicada en la calle Rayón, número 234, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco González Paredes, con una superficie total de 218.40 metros cuadrados. C. Doble G. De una propiedad privada ubicada en la calle San Miguel, número 121, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Javier Gómez Muñoz, con una superficie total de 178.96 metros cuadrados. C. Doble H. De una propiedad privada ubicada en la calle Ignacio López Rayón, número 204, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Ramón Valenzuela Márquez, con una superficie total de 76.94 metros cuadrados. C. Doble I. De una propiedad privada ubicada en la calle Cima, número 16, en la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Rubén Hermosillo González, con una superficie total de 266.67 metros cuadrados. C. Punto número quinto, petición realizada por el ciudadano Juan Manuel Estrada Franco, representante de la Asociación de Colonos de Villas del Roble, AC, en la que solicita la autorización para la constitución de régimen de condominio horizontal del fraccionamiento denominado Villas del Roble, anteriormente denominado El Ranero, ubicado por el camino al cerrito de Moctezuma, número 3161, al norte de esta ciudad. C. Punto número sexto, oficio por parte del ciudadano Carlos Alberto Monsalve Agrás, representante de la comercializadora Argón S.A. de C.B., en donde solicita la autorización para la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado El Aguacate, localizado en la carretera Tepatitlán-San José de Gracia, al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el que se pretende realizar la construcción de una fábrica de tequila. C. Punto número séptimo, asunto relacionado con El Andador, San José de Gracia, San Francisco de Asís. C. Punto número octavo, puntos varios y noveno, clausura. C. Si están de acuerdo en el orden del día, muchísimas gracias. C. Bueno, pedirle a los integrantes de la comisión, si ven a bien, explicaría uno de los puntos en el punto número tres, para no volver a leer los 34 expedientes. C. Les explico uno. Y de una vez solicito, si podemos hacer, un servidor se compromete a hacer de conocimiento a los demás integrantes del camino, de no fotocopiar todos estos expedientes. C. Es que se nos haga llegar el orden del día con los detalles de cada uno de los temas, pero estamos hablando de 34 expedientes para no fotocopiarlos y, de alguna manera, por cuestión ecológica, si alguien quiere tener acceso a un expediente, sabemos que lo solicitamos. C. Todo esto queda en resguardo en Secretaría General, pero no sé si estén de acuerdo en que no se fotocopie todo por la cantidad de copias que serían, por los expedientes que son. C. Entonces, si están de acuerdo, para que quede de una vez en el acuerdo. A lo mejor no lo registramos o la nota, el regidor Chacho puede, al final de que se redacte, si los votamos a favor, que no se fotocopien y en el resguardo de Secretaría, quien nos quiera consultar con gusto. C. Bueno, entonces, el primer punto, que sería el 3 de nuestro orden del día, se nos presentan 34 expedientes que van de la A a la doble H, donde están en facultad de estas personas, si nosotros los autorizamos, a que ellos ya paguen, se haga un convenio de regularización donde ellos paguen las obras faltantes por conexión a la infraestructura. C. Cada uno de los expedientes, si recuerdan, porque de los que estamos aquí somos integrantes de la Comun, el regidor Víctor y un servidor, si uno de los dos no puede ir, pues va uno u otro. C. Si recuerdan, este es un proceso, pues largo, pero desde lo venimos revisando todos los que estamos aquí en diferentes apartados. C. Este es el último paso, ya donde se establecen los montos que deberán pagar por la infraestructura faltante. C. Cada uno de ellos tiene ahí la tablita. C. Recordemos que aquí hay un apoyo donde si se paga en un periodo menor de 90 días, pues el monto es uno, de 91 días hasta 150 el monto es diferente, y se tiene hasta un año para pagar. C. Quien lo paga en los primeros 90 días, pues se hace acreedor a ese descuento, por así decirlo. C. Entonces, cada uno de los expedientes tiene los datos necesarios para ser sometido primero a la Comisión y posteriormente al Pleno para su autorización. C. Ahí están los nombres, lo pongo a consideración, si ven a bien que estos 34 expedientes suban en la próxima sesión de Ayuntamiento, para que estas personas puedan continuar con su proceso, que sería el pago de lo que ahí se establece, y posteriormente reciban su título de propiedad de estos predios. C. No sé si hay alguna observación. C. Nada más preguntarle si yo debo votar aquí. C. Por conflicto de interés, usted tiene la libertad en el apartado F, o en el inciso F, de abstenerse, se puede abstener, ¿cómo quedaría el dictamen? El dictamen si usted dice, yo me quiero abstener, porque así, anotaríamos, se aprueban de la A a la doble H con la abstención en el inciso F. C. Ah, muy bien. C. Sí, así es como sería, en este. C. Aquí en Comisión y también en el Pleno. C. Así es, se hace la observación desde ahorita, y usted puede decir en el inciso F, yo me abstengo desde ahorita, y en el Pleno también. C. Igual va a pasar en el tema siguiente. C. Entonces, si están a favor de que estos 34 expedientes se haga el convenio de regularización respecto a las obras faltantes por infraestructura y equipamiento, que van del inciso A al doble H, favor de manifestarlo, si están a favor, en su generalidad, y con la abstención de la regidora Carmelita, en el inciso E. C. Así es. C. Sí, entonces, por unanimidad de los presentes. C. Muchísimas gracias. C. El punto siguiente, que es el punto 4, de igual manera es un trámite solicitado por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regulación de predios, C. Donde aquí nos pide que los 35 expedientes que el regidor Rigoberto nos leyó en cuanto a ubicación, persona propietaria, sean sometidos para que se decreten formalmente regularizados. C. ¿Cuál es el paso que seguiría? C. Después, si lo vemos a bien nosotros decretarlos formalmente regularizados, de igual manera el siguiente paso es hacer el convenio para que se establezca la infraestructura, el pago de la infraestructura faltante. C. De igual manera, es del inciso A al doble I. Aquí hay una situación con la Y, el apartado de la Y. C. Entonces, igual tienen la libertad para si... C. Sí, yo me abstengo en el apartado Y y apruebo los demás. C. Perfecto. Entonces, si no hay alguna observación y están a favor, y también de igual manera que no se fotocopien estos 35 expedientes, que sí se nos haga llegar en el orden del día los datos respectivos, pero que no se fotocopien para el orden del día, de igual manera para que quede asentado, lo pongo a consideración, serían 35 expedientes del inciso A al inciso I para emitir el decreto formal regularización de estos expedientes con la abstención de la regidora Carmelita en el inciso Y. Entonces, favor de manifestarlo. Son 35 expedientes aquí. C. Muy bien. Muchas gracias. Antes de continuar, sí quisiera pedirles que en la sesión de ayuntamiento subamos todos los temas. Yo creo que son temas que ya se pueden desahogar, son temas que podemos exponer al pleno del ayuntamiento y para las personas que están llevando sus trámites, pues esperarnos otros 15 días por la cantidad que es, yo creo que los podemos exponer ya de una vez en la siguiente sesión de ayuntamiento. Entonces, sí decirles, por la cantidad que son, yo creo que nosotros, nuestra labor, lo mencionaba la regidora Conchita, sabes que pues si están agilizándose los trámites, están saliendo, pues nosotros también, si hoy los decretamos, pues que salgan en la sesión inmediata del ayuntamiento, que sería la primera de agosto. ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Eso es lo que tiene que ver con regularización de premios. ¿Que vaya en un punto para, ya sabes, los que a lo mejor también quieran estar juntos? No, pues yo lo que hago ahorita es, le voy a dar la indicación en sala de regidores, que me hagan las cartas y me los agenden a la voz de ella. Creo que somos la primera comisión que vamos a agendar puntos para la sesión de ayuntamiento, entonces que me hagan las cartas y los agenden todos. Yo hago que me hagan las cartas y firmo todas las cartas pidiendo que seamos agendados todos los puntos. Es que yo tengo una fiesta, es que no alcance el tiempo, es que aquí estamos para trabajar. Sí, así es. No, aquí sí voy a pedir ya las cartas. Creo que nuestra función y nuestra responsabilidad es desahogar en cuanto salgan las cosas en la primera oportunidad que hay. Pues muchísimas gracias. Así como observación, ¿saben cuánto me tardé en leer? 17 minutos. Pues si es que tarde, si tarda. Claro, o sea, no es tanto, es tedioso, sí, quizás, para escuchar, pero no duran mucho. No, pues muchísimas gracias. El siguiente punto del orden del día es el punto quinto, petición realizada por el ciudadano Juan Manuel Estrada Franco, representante de la acción de colonos de Villas del Roble, AC, en la que solicita la autorización para la constitución del régimen de condominio horizontal de fraccionamiento denominado Villas del Roble, anteriormente denominado El Ranero, ubicado por el camino al Cerrito Moctezuma, número 3161, al norte de esta ciudad. Exponerles. Exponerles. Este es un proceso que se vio primero en la Comun, se decretó formal. Ahorita, nosotros como ayuntamiento, ellos nos piden, tiene todos los dictámenes para hacer esta solicitud. Como ayuntamiento, cuando se hace un régimen de condominio, tenemos la responsabilidad de ir a certificar las obras. Se debe de hacer una certificación, no se hace una recepción de fraccionamiento en su momento, pero si ellos, si nosotros autorizamos, que este es el proceso que continúa, que hagan un régimen de condominio, ¿qué sigue después? Van a pedir a la administración en turno, que lo van a hacer dentro de unos tres meses, que se haga la recepción de la obra, pero ahí lo que se hace es una certificación de obra. Todos los régimenes en condominio, el ayuntamiento tiene la responsabilidad de ir a certificar que las calles, en sus trazos, en sus medidas, en sus conexiones, existan tal y como están aquí. Ese sería el último paso, como si fuera una recepción de obra de un fraccionamiento como tal. Todos los que son regímenes de condominio, que tenemos varios dentro de la mancha urbana o al exterior, el siguiente paso es, después de que hagan su régimen de condominio, solicita para que se certifique que efectivamente existen los derechos y las conexiones que ahí se establecen. Entonces, ahorita están solicitando con los dictámenes respectivos de jefatura de ordenamiento, los planos respectivos en cuanto, si aquí ya hay cuentas catastrales, ya está un plano en cuanto a la notificación, en cuanto a los derechos pagados. Cada uno de estos tuvieron que pagar unos derechos desde que se regularizó. O sea, ya tienen y ya cuentan con toda esta documentación para hacer la solicitud que en este momento se está refiriendo. Entonces, lo ponen a consideración. Ellos, como un fraccionador, aquí están empezando a hacer su proceso. Ya todo lo que viene son cuestiones técnicas propias de un desarrollo, en este caso, urbanístico con esta modalidad. Entonces, se pone aquí a consideración de la comisión para subirlo al pleno y ellos puedan iniciar su proceso de régimen condominial, porque ahí en su momento, esto es una extensión, pero recuerden que todo el predio tiene muchos más metros. La refidora Conchita y los demás metros, pues esos demás metros, cuando urbanicen, tendrán que apegarse al régimen que consideren que deben de ser. Pero eso es otro apartado. Entonces, ellos ahorita están en posibilidad de solicitar este trámite con los procedimientos que han hecho y los documentos con que cuentan. Y de aquí en adelante, pues ya la siguiente administración le irá a dar un seguimiento conforme a los apartados que el reglamento de obra pública y desarrollo urbano les va a ir exigiendo, como son las vialidades y demás. ¿Para autorizar esto, no tienen que repetirlo antes a obra pública en su anteproyecto? No, porque ellos ya tienen un plano, ya está firmado, desde cuando decían, ya está todo, sí, ya tiene su proyecto, ya lo tienen, sí. Y se ha aceptado por... Sí, porque eso... Fue por Comur, ¿no? Fue por Comur. O sea, este tema lo vimos en Comur. Y nosotros desde la Comur les pidimos, tenía que tener cuánto era el terreno, cuál era la notificación de esto. El reglador Chacho decía, oye, de tantísimos años. O sea, primero se hizo, primero se hizo todo y luego... Mátenlo, luego averiguamos. Así es, y luego empezaron con los trámites. Ahora, ¿qué sucede? El ayuntamiento no puede certificar las obras, no que no puede, o sea, el ayuntamiento va a certificar las obras bajo un régimen, es como los condominios que hacen aquí. A ver, me dices que tienes una calle que ya tiene esto, déjame ir a checar, que sí tienes idea que ha sentado en una certificación, en un acta de certificación, deja sentado que existen esas vialidades, esos ingresos, todo eso. Ese será el último apartado que yo pienso que lo van a hacer en unos 4 o 5 meses, porque todavía tienen que terminar ciertas cosas. Pero primero tienen que hacer el régimen de condominio. Es un coto, ¿no? Es como un coto. Y ahora sí van a pagar lo que tienen que pagar, os digo, es la única ventaja que... Sí, porque aquí, si nosotros autorizamos el régimen de condominio, ellos tienen que pagar ciertos derechos, la incorporación, las cuotas hacia aseo público, o sea, tienen varias cosas, que tienen que, desde este principio, se les finca. Recuerden que la ley de ingresos marca un monto a pagar por la recolección de basura desde la ley de ingresos. Así están todos los que están en el régimen de condominio. ¿Ahorita no se desrecojan? ¿Dónde? La residencia. Yo creo que no dejan de recogerse. No sé en qué modalidad, pero normalmente la recolección de basura no se deja, pero ahora ya nosotros podemos, de alguna manera, decir, espérame, aquí está. ¿Por qué? Porque ya se finca una responsabilidad y nosotros tenemos... Ya hay un pago correspondiente. Así es. ¿Verdad? Entonces, si están a favor de que lo expongamos al pleno, que se inicie el proceso de constituir el régimen de condominio, de acuerdo a la solicitud que recibimos del señor Juan Manuel Estrada Franco, quien es el representante de la Asociación de Colonos Villa del Roble, a favor de manifestar. Lo que pasa es que en el régimen de condominio queda en propiedad de los condóminos. Lo que hace el ayuntamiento va y certifica que existen. ¿Pero en la EXCA también hay un... Ah, lo que pasa es que... No, en los regímenes de condominio, su donación de condominio queda en su propiedad condominal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la otra, porque es muchísimas más hectáreas, cuando urbanicen la otra, que ya sí está y ya las alcanzó el plan de desarrollo urbano, ahí tendrán que entrar con otros... Yo creo que eso ya no lo van a hacer en condominio. Yo pienso que ya lo van a organizar de acuerdo a un H3 o un H4, dependiendo del uso de suelo. Si se fijan, ya lo que es San José de Basarte ya alcanzó el plan de desarrollo, que la siguiente administración también tendrá que... Por ley lo tiene que revisar la próxima administración y podrá hacer algunos ajustes porque ya alcanza hasta allá. Los usos de suelo ya alcanzan hasta San José de Basarte. O sea, ya está colindando casi a esos rumbos. Mi pregunta es, ¿a la autoridad de nosotros no nos estamos juntando ni ayudando a que brinden ningún paso? No, todo está bien porque nada más que sí. Por ejemplo, en un régimen condominal, el del condominio es propietario hasta de cierta parte de las vialidades. Él es parte de ahí, él es dueño de ciertos metros. Por eso les llaman unidades privativas, áreas comunes. Entonces, es la forma. Pero ahí quiere certificar como ayuntamiento que esas áreas sí existan, que no sean áreas de vivienda, sino que sí existan. Por ejemplo, ahí obviamente es la cancha de fútbol. Exacto. A ver, aquí está. Oye, que si mañana ha pasado quieren hacer vivienda, no pueden hacer vivienda ahí porque ese es un área común para los condominios. ¿Verdad? Entonces, sí, pero eso sí. Entonces, si están a favor de este paso, manifestar. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el sexto oficio por parte del ciudadano Carlos Alberto Monsalvia Agras, representante de la comercializadora Argon SADCB, donde solicita la autorización para la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado El Aguacate, localizado en la carretera de Atepetlán-San José de Gracia, al sureste de la ciudad de Atepetlán de Morelos, Jalisco, en el que se pretende realizar la construcción de una fábrica de tequila. Comentarles este tema. Este tema se inicia y lo quiero platicar porque aquí es donde inicia un proceso de un plan parcial de desarrollo. A estas personas se les recibió en marzo. En marzo no se sube a la comisión porque lo primero que ellos solicitan es un proyecto. Lo primero que se hace es, se manda a que saquen un dictamen de trazos, usos y destinos. Su trazo de usos y destinos fue negado diciéndole que el centro o el plan de desarrollo urbano de la mancha de población no establece un uso de suelo para esa área. Entonces, él tramita en marzo, presenta sus documentos, presenta lo que tiene, se le dice por parte de Jefatura de Ordenamiento, le dice, ¿sabes qué? No puedes hacerlo de esa manera ya que tu uso de suelo no es compatible porque no tenemos, el plan de desarrollo no alcanza hasta esa zona. Nos dan la respuesta y se le dan la respuesta a él donde dice, tú tendrás que hacer un plan parcial de desarrollo en las instancias respectivas que es con agua, semadet y a donde corresponde. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Para tener conocimiento y para que Jefatura de Ordenamiento Territorial pueda empezar a recibir trámites porque tiene que presentarle a él y él llevarlos a Semadet por su visto bueno, ellos solicitan que si vemos a bien la autorización para que inicie a elaborar el plan parcial de desarrollo del predio rústico denominado el Aguacate en la carretera Tepatitlán-San José de Gracia dentro de una superficie de 23.834 metros. Este procedimiento ahorita por la cuestión de la pandemia les va a llevar cerca de año y medio aproximadamente. Pero ellos están pidiendo, nosotros estamos en facultad de hacerlo, sí, para que ellos puedan iniciar, hacer su levantamiento, su proceso, ya lo que les diga, recuerden los que hemos visto aquí, solamente nos ha tocado empezar tres, de nosotros hemos empezado tres, dos ya casi están en el último apartado, porque después de que termina su plan parcial de desarrollo empiezan las fichas técnicas para notificar y hacer todo ese proceso. Entonces ellos están pidiendo, ya una vez que se emitió el dictamen por parte de la Jefatura de Ordenamiento, primero, que no cabría, ahora ya tenemos el dictamen de la Jefatura, que no hay ningún inconveniente para que empiece su proceso y empiece a hacer sus planos, presente, todo lo que tengan que presentar, porque hay que hacer estudios hidrológicos, estudios ecológicos, o sea, son varias cuestiones que debe de presentar, la consulta pública y varias cosas de ese tipo, aproximadamente un año y medio para llegar a un término, si sigue la cuestión de la pandemia, por cómo se está haciendo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en relación a este apartado. Es por la carretera, aquí lo menciona, es en la curva, es en la curva mano derecha, es casi enfrente, es por ahí, es en ese robo, dice aquí el kilómetro 14 más 071, así está marcado, kilómetro 14 más 071, y pues ahorita no presenta más porque primero necesita, si eso sí, para que él comience a hacer sus trabajos. Entonces, si están a favor de que autoricemos que el señor Carlos Alberto Monsalve Agras, representante de Comercializadora Argon, inicie su proceso de elaboración de plan parcial de desarrollo, indicando que todos los costos de esto, pues son de ellos, exactamente, entonces, favor de manifestarlo para subirlo al pleno. Muchas gracias. El punto número séptimo es el asunto relacionado con Andador San José de Gracia, San Francisco de Asís. Gracias, bueno, yo doy la introducción, y aquí está el regidor Víctor, que nos puede apoyar. Recibimos una solicitud por parte del regidor Víctor, quien dialogó con varias personas de la población de San José de Gracia, hay la inquietud de hacer un andador que conecte San José de Gracia con San Francisco de Asís. Obviamente nosotros podemos intervenir la parte que le corresponde como ayuntamiento. ¿Qué es lo que se está pidiendo ahorita? Lo primero es, pues que salga un punto de acuerdo para que Obras Públicas haga el levantamiento, cuántos metros serían en relación a lo que se va a intervenir para tener montos en cuanto a la obra. Bueno, el proyecto, pues, comprende de la Avenida La Paz, de la calle Ramón Corona, en San José de Gracia, hasta el Entronque como tal, con una aproximación en metros que ahorita nos va a decir Víctor. Pero fíjense lo que Víctor, de alguna manera, en su trabajo, en su población está haciendo. Hay la iniciativa de los particulares de entrada de 20 mil dólares al valor que en su momento el proyecto lo haga. Bueno, la idea ahorita es poner, de todos modos ahorita Víctor nos va a explicar más, es que me permitan turnar a Obras Públicas para que haga el levantamiento y después, si se hace el levantamiento, empezar ya la gestión del recurso, si es posible, ver cuánto es un andador para ir conectando a estas poblaciones. Aquí, repito, hay una aportación de parte de ellos, sin saber cuánto es el costo, ahorita dicen que ellos aportan 20 mil dólares. En el momento, estamos sobre 6 mil 400, lo que es todo el trazo, para nosotros cuánto es? Para nosotros, un poco lo que tenemos, si hay 4 mil 400. ¿Y ellos lo van a comprometer a 6 mil? A ver, esa cantidad, ¿de acuerdo? Ah, es que ahorita nos va a platicar Víctor lo que ha platicado con las autoridades de San Francisco de Asís. Entonces, regidor, por favor. Además, la podríamos apostar a hacerlo un andador ecológico, no sé cómo esté. Y poder bajar recursos como andador ecológico para... Conchita, acércate el micrófono. No, dice que sí se oye. Sí se oye. Pues a veces, bueno, es que se lo tenía apagado. ¿Y por qué sí se oye? Bueno, de inicio comentarles, igual buenas tardes, yo creo ya, ya me hice mucho horario para él. Ya, bueno, buenas tardes. Este proyecto inicia con una idea, yo creo que hace un año y medio, más o menos, de una persona nada más de San José. Cuando él dice, o nos decía, pues yo me interesa hacer y apoyar un andador hacia San Francisco de Asís, desde aquí de San José. Pues yo aporto 20 mil dólares y ya buscamos quién más. Yo puedo gestionar, él es paquero norteño allá en Estados Unidos. Entonces, hay más personas que pueden involucrarse dentro del proyecto. O sea, de parte de él son los 20 mil, que es el, por decir, el arranque, en cuestión del monto de apoyo. Y posterior a esto, ya he platicado con dos personas de... No sé si es... no le pregunté eso, si se me faltó parte de esa información, de preguntarle si es asociación o es un equipo de trabajo en San Francisco de Asís, no sé si están instituidos legalmente, bueno, como sea. Son los que han hecho las dos glorietas en San Francisco, son los que se han movido a hacer rifas de camionetas, casas, etcétera, ¿no? Incluso de aportar lana. Bueno, total, platicé con dos personas. Que ahí vamos a, por parte de San José, incluso aquí en el municipio de Tepatutlán, tratar el tema para darle seguimiento al proyecto y saber el monto real, vamos. Y, pues, están encantados del proyecto. Nosotros, igual a lo mejor, los que gusten también acompañarnos el día que vayamos a presentar parte del proyecto allá a San Francisco de Asís, que es la delegación vecina. Bueno, ahí va a estar la explicación, vamos, de lo que vamos a hacer, ya en concreto con toda la asociación de allá y si ellos deciden, como yo vi a las ideas, impulsar o gestionar en el municipio de Atotonilco. Así es el proceso que hemos platicado hasta el día de hoy. El trazo sí son 6.425 metros aproximadamente. Nuevamente, yo saqué un dato del Google y, bueno, yo eliminé lo que son trazos, nivelaciones, maquinaria, obviamente, del proyecto, obviamente, las deflecciones que tiene y algunos rellenos que hacen falta. Pero si lo hiciera una empresa, como tal, nada más lo que es la base con 30 centímetros de espesor, dos metros de ancho, obviamente, se está programado o pensado en concreto. Hablamos sobre los, en el total 5 millones, si no hace una empresa. Entonces, si quitamos estos rubros que les comentaba, nos quedan como 3.700.000 aproximadamente. ¿Todo en la parte de ellos? Sí, pero ahí es lo interesante, que ellos van a intervenir del lado de San Francisco, que es la mayor parte y nos queda por hacer a nosotros dos, se pueden decir dos puentes, porque son los que están básicamente en el que es kilómetro 1, si lo puedo nombrar, de San José de Gracia hacia San Francisco, porque tiene, creo que tiene otra nombración, creo que es el kilómetro 27 o 28, no tengo el dato. Pero, entonces, serían esos dos puentes. Yo los considere sobre 50.000 pesos el valor de cada uno, pero haciéndolo nosotros. O sea, como aquí, puede ser el municipio como tal, y ya las personas que pongan parte de ese material, incluso ya en su momento viendo el proyecto, a ver si por la aportación que hace la población de San José, en el tramo que nos completa a nosotros como municipio, que son básicamente, creo que son dos kilómetros aproximadamente, pues esa lana meterla de este lado, el apoyo del municipio, ya lo comentaba el regidor Luis Arturo, que el presupuesto del municipio tiene que estar en esta zona, no podemos meterle lana del presupuesto, para los municipios, porque ya entramos en una problemática, ¿no? Y bueno, ya sería su momento. Aquí la idea es que se turne así, tal cual, a obras públicas, para que, ahora sí, facilite el levantamiento topográfico y cuantifique, para ver de qué onda estamos hablando. Y ya la presenta, a ver, Samarés, casi nosotros, hasta aquí, porque también tenemos que saber hasta dónde nos corresponde, y que sería en un segundo momento. Ahorita nada más el punto de acuerdo para que Panchito, de alguna manera, pueda empezar a mandar quien haga el levantamiento topográfico, que cuantifique, hay alguien de proyectos que cuantifique cuál sería el monto, y ya venía a platicar para ver si entramos con un proyecto, a una ventanilla que se abra, o entramos a algún proyecto con alguna de las áreas. Claro, pero si hubo para valores ecológicos, proyectos, yo creo que podría ser que pudiera entrar alguno, pero otra cosa que te van a pedir que es muy importante, es cuánto calcula la gente no sería cualquier proyecto que presentemos para, si hay que calcular cuánta gente hay en circulación, habiendo, ya claramente no hay, o sea, es bien difícil calcularlo porque no hay esa comunicación, pero por la población y cómo sucedería, si lo metes ecológicamente, lo pueden meter como esparcimiento para familias, si te ponen vacas, para que descansen durante el tramo, por eso preguntaba, ¿cuánto es el tramo? Porque sí es importante que lo hagamos acortando la distancia, pero también que sea para el desarrollo social familiar. Perfecto. Entonces, pues sí será bueno cuando sea la segunda, ya presentándonos el proyecto, estamos viendo si nosotros vamos a San Francisco, si San Francisco viene y hacemos algo juntos. De hecho, queremos... Esa es la idea. Es un tipo de cosas, es importante, o sea, es un desarrollo, cuando acercas a distancia, comunicas a sus ciudades, hay mucho mejor relación, ¿no? Pero aparte, mucha gente de que tanto en San Francisco viene a trabajar acá, pero no nada más lo vamos a usar como para comunicación de trabajo en el todo, sino que se podría hacer hasta con una pequeña psicología, yo no soy solo, para poder hacerlo un poco más atractivo y emplear diferentes proyectos y se pueda realizar prácticamente en su totalidad. Pues, entonces, el punto de acuerdo quedaría. De acuerdo a la petición que se realiza, turnar a la Dirección de Obras Públicas, que otorgue las facilidades para el levantamiento topográfico y la cuantificación del proyecto que se presenta del andador San José de Gracia, San Francisco de Asís, y le anexamos una copia, ¿verdad? Obviamente ya cuando nos presenten el proyecto, pues ver hasta el ancho, ¿no? Si con tantito más ancho alcanzamos la ciclovía y hacemos una ruta, ahí, pues ya lo verían. ¿Cuántos metros es en topográfico? 6.425 aproximadamente, yo lo saqué de punto a punto del VU, entonces en campo puede variar un poco por la inclinación supongo, porque está bajado en coordenadas satelitales, entonces, pero más o menos, no creo que haya mucha diferencia, unos 30, 40 metros y se me hace mucho. ¿De longitud? Sí, son 6.400, 50 metros. Pero de eso nosotros son un poquito menos de 2 kilómetros, de nosotros son como 2 kilómetros. Estamos hablando de lo que es la colosión, la próxima vez. Ah, entonces el punto es, se torna a la Dirección de Obras Públicas, para que se den las facilidades para el levantamiento topográfico. ¿Y la cuantificación? ¿Para elaborar un proyecto de andador? Es que es lluvia, tiene dos, pero sí no se funciona, tiene dos cunetas fuertes, pero así anda la gente por la carretera arriba, entonces está peligroso por ese lado, pero está interesante porque, de hecho, San Francisco ya inició con algunos otros andadores que van hacia el Ojo de Agua y otro al Agua Fría, son cortos, pero le diría que les platicé de este proyecto y que no sé, apenas una semana, me dijeron adelante, entonces hay que hacer la idea, que se haga el proyecto, tener los datos y yo voy a empezar a gestionar con más personas, pues toda la población, del otro lado. No, no, porque no toda la población va bien, pero ¿cuánto se usaba como para sacar el crecimiento y cuánto se usaría para educar? Porque vemos mucha gente que camina por la carretera en bicicleta para descansarse a trabajar, pues sí hay que plantear que a lo mejor con algo poquito más, logramos hacer que lo venga. Con los nichos de crecimiento y de población que hay sobre, que son los que cotidianamente lo van a estar agarrando. Ahí está, muy bien, población. Entonces, el siguiente. Sí, se verían a la lluvia de ideas. Gracias, gracias. Bueno, gracias. El siguiente punto, que es el punto número octavo, son puntos varios. ¿Alguien? Sí. Vamos a hacer el... Ah, adelante. Por favor, que por favor se realicen el dominario y que se hiciera hasta una lista en total de cuántas tenemos unidas, porque no se están prendiendo todas, o puede ser el motivo por el que no prenden todas, y porque ya faltan brazos. O sea, si había, si estaban, si las colocaron, ya les quitaron los brazos, ya no prenden una, y, o sea, ni paso diario ni lo conozco, faltan dos. Así de fácil, en ese tramo tan cortito de la gasolinera a la autopista, faltan once lágrimas por prender y corto, una ya hasta la citarra, ¿verdad? Entonces, no me gustaría que saliéramos de la administración, pero un proyecto que se hizo para tener el tema iluminado, y ahora resulta que, pues, hasta le vamos llamando hasta las ramas que ya tienen, ¿no? Entonces, si les parece bien, lo turnamos, bienvenida a la regional, la turnamos a al director de servicios municipales, para que revise, pues, que en varias de las vialidades de nuestra ciudad, las estallan con falla, entonces, turnar a la dirección de servicios municipales, para que verifique el estado de las luminarias. Yo ya lo había comentado, yo ya lo había comentado, hace seis meses. ¿De la dirección? El estado de las luminarias, en diferentes vialidades de la cabecera y de la celebración. Que nos dé un reporte, ¿verdad? Sí, por tenías, ahora que hay una más. No han dicho nada, ¿sabes qué hicieron? Quítate los brazos a los costos. Que nos dé un reporte, que nos presenta un reporte, ¿verdad? Sobre el estado de las luminarias instaladas. Luis Arturo, yo quisiera retomar lo que pidió hace algún tiempo la regidora Conchita, que se hiciera una revisión de las solicitudes que se hicieron ante Copla de Mún, del ramo 2033, a ver cuántas de esas peticiones, de esas necesidades, se lograron solucionar, y cuántas quedaron, y en qué orden, o sea, en orden de prioridades. De este ejercicio. Bueno, pues, de los que han entrado antes, porque yo solicité la visita a una comunidad de Tepetates, este se solicitó en 2019, y en 2021 no los han visitado, no tienen agua, no tienen luz, y no tienen empedrado. Es de las prioridades, y no se les ha dado nada. Sí, sería dirigida al director de obras públicas, al ingeniero Francisco. Aquí traigo todavía los papelitos que me dio la persona. ¿Sabes que se nos entreguen de lo que se ha hecho a través de las peticiones del Copla de Mún? Las, o sea, del total que se recibió, cuántas se hicieron. Así es, y en qué prioridades. Porque, pues, esto que estoy mencionando de esta comunidad en específico, pues, es una prioridad. Debería de estar entre las primeras. Y, bueno, no se realizó. La lista de prioridades general, si la tenemos, nos la presentaron, igual que nos la anexen, ¿se acuerdan al principio nos presentaron cuáles de educación, cuáles de alumbrado? ¿Se acuerdan que este año ya nos presentaron así las hojas? Pero que nos digan de esas cuáles fueron las que se hicieron, las que se están haciendo o las que se iban a hacer. Ojalá y todavía se pudieran hacer. Por lo que se acuerda solicitar a la que pactó el ramo 2033, reporte las obras autorizadas y las realizadas del ejercicio fiscal. ¿Cuáles son las solicitudes que se presentaron? Si se presentaron 519 solicitudes, bueno, ¿cuántas obras se hicieron? ¿En qué lugares se hicieron? ¿Bajo cuál, si fueron, bajo el esquema de alumbrados, esquema de agua, esquema de drenajes, cuáles fueron? Yo por último traigo un tema, es igual es retomarlo. ¿Se acuerdan que lo habíamos platicado aquí, pero como que volvió con fuerza en redes sociales? Y sí me preocupa esa situación, porque seguramente no está regularizado, y tiene que ver con los fraccionamientos campestres. Es que en redes sociales se están promocionando, hay varias páginas de Facebook donde están promocionando fraccionamientos campestres. No dicen, no dicen dónde están ubicados, simplemente si quieres información mándame un mensaje privado. Obviamente la gente empieza ya a comentar sus molestias, porque las fotos que ponen, pues son fotos de lugares muy arbolados. O sea, es decir, hay que tumbar todos esos árboles desgraciadamente. Obviamente cuando van a vender lotes en un fraccionamiento campestre, es porque ya están en la teoría, ya está trazado, ya está autorizado, ya está todo. Y hay páginas como por ejemplo, Terrenos Salteños, no sé si la han ubicado, cuya oficina está en la calle Betulias 1182, y Árboles y Rivera, Terrenos Campestres. Aquí ni dice el domicilio, viene en teléfono nada más. Y me da la impresión que no está regularizado este tema. Es decir, que el punto de acuerdo sería pedirle a la Dirección de Planeación de Obras Públicas que se ponga a la tarea de supervisar o de verificar o revisar e ir, investigar estas páginas de Facebook, porque creo que también debe ser su chamba, para ver si efectivamente es algo que ya está legal o es temas que después vamos a verlos en algunos años más en la Comur. Pero lo que más me preocupa es el tema de los árboles, el tema del medio ambiente. Porque si, vean, en una chance que tengan, búsquenle y hasta, está muy hermoso. Yo digo, ¿cómo? Creo que no tienen permiso. Aquí, el punto pudiera ser que se nos entregue un reporte, porque en un momento ya hicimos la solicitud. Sí. Hicimos la solicitud que se nos entregue un reporte de qué avance se ha tenido, porque sí se fueron a revisar y clausurar por parte de sindicatura. O sea, por parte de sindicatura fueron a clausurar, porque son irregulares, en Picachos y en algunos lugares fueron a clausurar. Yo creo que sería solicitar respuesta o avances en relación a la supervisión de los árboles. Así es, así es. Y nadie revisó que la avance, que se cayó a la supervisión de los árboles, que se cayó a la supervisión de los árboles. Así es. Entonces, van a poder estar realizando catastro y detectando en un tiempo casi real, real en el sentido de inmediato, dónde está. Porque ahorita, por ejemplo, a través, ya cuando nos enteramos aquí, ¿qué pasó? Uno de los que fueron clausurados, una venta en el Jiguite, de hace como un año y medio, que empezara a vender en el Jiguite, lo antes de 800 metros, a un precio ridículo. De hecho, de entrada, es como los créditos, ¿no? O las inversiones. Cuando alguien tiene una caja popular no regularizada, te vende o te invita a que inviertas con ellos con tasas de interés imposibles, o sea, ahí, desde ahí, es un poco de alerta. Cuando alguien te vende un terreno, por ejemplo, en esa zona, terrenos de 800 metros a ese valor, pues es una alerta. De inmediato se fue y son de los que fueron a clausurar, porque no había nada. Ellos hacen un plano interno, tienen su potreo, medio dividen a lo que Dios les dio a entender, dejan calles sin áreas de adoración, sin nada. Venden y hay que venga alguien dentro de 10 años, efectivamente, a ver cómo les solucionen. Con el dron va a ayudar un poco, porque el dron va a decir, oye, esta es toda la planeación 20, porque ya detectamos que hay un espacio donde están moviendo tierras o haciendo algo. Es una, pero también recuerden que hay que dotar de una infraestructura más fuerte en el área de supervisión, porque tenemos dos supervisores que andan en cuestión de la jefatura, que alguien habla, oye, están haciendo tal camino, están haciendo una casa, y ya se está alineando un metro fuera del camino rural. Entonces hay desarrollo rural y demás. Recuerden que TEPA está creciendo enorme, y tenemos que dotar de una infraestructura, tanto humana como de equipamiento, sin dejar de estar trabajando, pues en el día a día, pero esas áreas para detectar de forma, ¿qué está sucediendo? Acaban de sacar una ley en el Estado, por ejemplo, lo que sucedió con la quema de no sé qué zona en Guadalajara, que queman, no me das el uso de suelo, o subo un incendio por esto. Ahí en el bosque de la primavera se da mucho eso. Pero ya hay un incendio, ahora sí te puedo dar el uso de suelo, porque ya no hay abuelas. Y entonces ese tipo de cosas se está dando. Pero también dice nacionalmente que después de 10 años no lo fue, antes del incendio no lo fue. O sea, también hay leyes. Sí, de hecho, ahorita se fueron a 20 años ya. Hicieron el ajuste para 20 años. Claro, ok. Y también, no nos esperamos tanto en que con los drones vamos a poder hacer muchas cosas. El drone no puede volar sobre tu casa. No. Sobre tu terreno, pues, ¿cómo le van a hacer? O sea, tampoco, lo manejaron así como que con el drone, vamos a ver, no es legal. ¿Cómo va a hacer? ¿Vale? Sí, pero no es legal. No, más ahí sí está muy caro y regulado. Y también le van a una demanda porque voló el drone. A la hora que tú le vayas y le gustes porque tienes la fotografía de que están construyendo, no te la acabas, ¿eh? Porque eso sí es invasión de privacidad. Y no te la acabas. Mira, yo pienso que ahí esos temas, el área encargada debe de ver, en la materia jurídica respecto a eso. Sí, pero nosotros estamos creyendo que con eso íbamos a remediar muchas cosas. No, de hecho, el drone, pues, hace su vuelo, va a ir a lo mejor a unos 300 metros, 400 metros, pero es para ubicar a lo mejor el polígono, es correcto, pero no otra situación como cuando vas a afectar, ahí sí es una bronca. Eso es para revisar básicamente de este punto hacia el polígono cuadra, está muy bien. Son polígonos, polígono de los catástrofes. Sí, pero no hace ese otro tema. Sí, no, ahí se lo tiene que cuidar. No, porque el agro a mí me lo platizó antes de que lo, es que sí la necesitamos, pero no para la construcción de las viviendas, para eso va a ser muy... No, ahí tiene que meter gente, o sea, recurso humano que anda en motos y demás verificando, pero nada más para los polígonos, sobre todo los héroes, pues, polígonos donde te permita, o áreas protegidas que lo que Colín, o sea, ahí jurídicamente, hay jurídicamente que nos ayuden. Ok. Me queda un punto, si lo ven a bien. Igual que se solicite a la Dirección de Obras Públicas el proyecto para... Bueno, las personas pretenden pagar una parte para tirar concreto en las calles, no sé si la publica ha hecho, para que no se... El proyecto es pavimentar calles con concreto hidráulico. Entonces, se pretende que Obras Públicas realice el proyecto y presente el presupuesto para presentárselo, obviamente, a las personas, y ellos sepan cuánto van a aportar en su momento y si se puede la... El presupuesto es entre las calles... Bueno, la calle, perdón, es Donato Guerra. Es una de las calles, Donato Guerra. A ver, aguanta. A ver, pero ¿cuál es la petición en sí? La petición es solicitarle a Obras Públicas que realice el proyecto. Ajá. Y en su momento, que presente el presupuesto del mismo. Es en concreto, para pavimentar en concreto hidráulico. ¿En dónde? ¿Por cuenta de las personas? ¿Por cuenta de las personas? ¿Las personas pagarían la obra? Una parte. Se prevé. Necesitan ver el presupuesto y ya revisar a ver cuánta aportación se puede dar y si hay en el municipio, pues ya será otro proceso. ¿De qué calle? De la calle Donato Guerra, entre Zaragoza y Javier Mina. ¿Qué le van a hacer a esa calle? Ahorita nada. Ahorita nomás es el levantamiento, hacer el estudio, vamos. ¿En San José, ah? Para pavimentar. ¿En concreto hidráulico? ¿Es de mucha provincia? O sea, es que está el barrio ya de la parte de arriba. Pero, ¿y es la ruta que va a salir? No se puede hacer eso porque nosotros pedimos en nuestra calle, aportando nosotros y que aportara el ayuntamiento y fue un no rotundo. Y estamos aquí en el centro. Eso, nada más quiero dar seguimiento porque hay una petición con, ya viene, igual se lo voy a entregar al regidor, la petición de todos los vecinos de casa por casa y el oficio donde hacen la solicitud. Entonces, yo como atención lo hago, si hay dinero, pues bueno. No está mal, es hacer la obra 50 y 50. Esa es... Entonces, pero si se le autoriza a ellos, ¿hay que autorizarlo a todos los que lo hemos pedido? Sí, yo aquí la... Eso sí. Yo quiero, yo me sé. Sí, es turnarlo a la dirección de las públicas para que haga el levantamiento del proyecto de esas calles y en su momento, en su momento, la administración en turno, gestione si hay algún proyecto o algo para que se realice. Ahorita, lo digo desde ahorita, recursos para intervenir con concreto, no hay. O sea, no hay, pero sí por la atención, darle el seguimiento. O sea, es una realidad. Tenemos aquí la calle Barcelona, que la intervención vale 9 millones, los beneficiarios no creo que vayan a aportar la mitad, que son 4 millones y medio, por eso la Barcelona está así, o muchas calles. Lo que anda haciendo el trabajo de la asfaltadora, que ahorita ya se le está dando su mantenimiento y allá anda lo del vibro, lo de esto. ¿La asfaltadora llegó allá en esa opción? ¿La qué? La asfaltadora. Creo que no. No, es que el lunes que viene. O porque el lunes que viene. Como dos, tres días de algo de... trayendo que los aceites. ¿Cuál es el que hay que hay en esa opción? Pues según yo, no, no llegó. De lo que me dijo el teléfono, ¿por qué no? No, Héctor, yo le pregunté que el lunes que viene, tentativamente. Este, falta la otra calle. Es en el mismo, casi una T. Es la misma Javier Mina, entre Matamores y Lázaro Cárdenas. ¿Otra? Es una T la que hace ahí todos los vecinos. Sí, no, es que yo creo que ahí más de cómo le podemos hacer. O sea, sí, se trata de pedir, yo creo que todos... No, no, es una petición que es el que viene el oficio y todas las firmas de todas esas calles. Yo lo que hago es... Ahora bien, tenemos que acompañar la solicitud. Sí. ¿Qué problema? Yo digo que ahorita se... Vamos, se turnen a Obras Públicas. Ajá. Y nada más se solicitó. Hacer el levantamiento de la ley, de nuestro proyecto y... Vámonos dejando así, pues. Y el día que vayan allá, que hagan el levantamiento, que se hace el levantamiento, porque sí quiero aclarar algo. Hacer un levantamiento sellado y firmado por Obras Públicas implica una responsabilidad. Entonces, sí, sí, decirles, oye, está esto. Para que ellos sepan que está empezando. No hay recurso para ser concretos por los montos de los concretos. Y peticiones, así como esta, ahorita yo cuando menos conozco 116. De aquí de lo que es. Y, o sea, la idea es darle la atención, dar el seguimiento. Por ahí 116 entre cabecera municipal y delegaciones. Peticiones. Pero sabemos que hay colonias completas que piden que se haga de esta manera. Yo lo veo así, o sea, turnarlo, le anexamos la petición que llegue. Y esa es otra calle. Ya que lo tengo Obras Públicas. Y ahí, mira, fíjate. Digo, obviamente, se tendrá que hacer en algún momento eso. A ver, en completo te cuesta tanto y en asfalto te cuesta tanto. Si ustedes ponen la mitad, a todas. Nosotros vemos la forma de poner la otra mitad. Pero es responsabilidad de ustedes. O sea, no se puede empezar la obra hasta que no tengan la mitad de los vecinos. Porque si no, la tome. Te quedas a medias. Así es. Entonces, estoy de acuerdo. Si yo creo que es muy justo que si la gente lo pone la mitad, es ahí donde. La verdad es que este ayuntamiento no lo trabajó 50-50 en el mar. Pero hubiéramos alcanzado a hacer mucho más cuando se junta 50-50. Yo creo que sí debe ser. O sea, que hay interés de los vecinos de poner una claridad de lo que va a costar. Y yo creo que... Miren, aparte de la solicitud que se hace, es una labor que hace obras públicas. Entonces, ¿qué sucede cuando? Pues en este caso se solicita, van a hacer el levantamiento y ya tienen el proyecto de esas calles. Entonces, llega un recurso o hay una... ¿cómo se llama? Un proyecto, vamos, del gobierno del estado. Entonces, ya tienes proyectos para meter. Lo que hemos batallado y eso se lo dije a Luis Arturo. Y que llega un recurso o hay algo y no te los proyectos. No hay ni un proyecto. Entonces, ahora hay que impulsar por ese lado. 100-319, pues qué bueno. Hay un recurso, pues a ver cuántos entran. Pero ya tienes un proyecto definido con volúmenes de obra. Los montos obviamente se cambian por los presupuestos. Pero ya tienes un grueso de obra. Dices, esta obra tiene tantos metros de banqueta, tantos, tantos, tantos. Y tantos, 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 tantos. Entonces, ya tenemos aventajada la chamba. Yo creo que sí. Esa es una de las partes que se me hace interesante. No es que ya se va a hacer el proyecto. O sea, todavía falta un buen del proceso. Ya lo tienes. Así es a lo que me refiero. Vas aventajando. Entonces, sería retornar esos a obras públicas para que hagan su levantamiento respectivo. Muy bien. Entonces, punto número noveno es la clausura. Pues siendo las 12 horas con 53 minutos, damos por terminada esta sesión número 72 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Es que si nos hacen acordes... Gracias.